8 consejos y remedios para evitar la flacidez y caída de los senos. Sin importar cuál sea su forma o tamaño, los senos son uno de los atributos femeninos más destacados y seductores. Aunque es normal que con el paso del tiempo empiezan a perder su firmeza, con estos consejos que te comparto te ayudarán a reforzar sus cuidados para que los mantengas firmes y tonificados. 1. Ejercicios localizados. La práctica constante de ejercicios diseñados para tonificar el pecho es uno de los mejores remedios naturales para conservarlos bonitos y para ello te informo los tres movimientos fáciles de ejecutar. Flexiones de brazos. Con las flexiones de brazos conseguirás fortalecer los músculos pectorales que se encuentran debajo del busto. Es una actividad que contribuye a reafirmar los senos y reducir el exceso de grasa acumulada en sus alrededores. Ejercicios con mancuernas. Los ejercicios con mancuernas no sólo servirán para reafirmar el busto sino también para evitar la flacidez en los brazos. Sosten una en cada mano y realiza los movimientos durante 5 o 10 minutos. Apertura de pecho. Sosteniendo las mancuernas con las manos, colócalas de frente, de modo que los codos queden flexionados y los brazos en cada lado. Sitúa ambos brazos en frente de tu pecho y regresa a la posición inicial. Realiza tres series, de entre 5 y 10 repeticiones cada una. 2. Mantener una buena postura. Los beneficios de una buena postura van más allá de evitar posibles lesiones musculares. Con esta conseguirás un efecto de firmeza inmediato en tus pechos, y tu figura se verá más moldeada. 3. Terapia con hielo. La terapia con hielo es un buen remedio natural para tonificar la piel y reafirmar los senos. Procura envolver el hielo en un paño para que no tenga contacto directo con la piel. Realiza suaves masajes circulares en los pechos, aplicándolo con cuidado y haciendo una leve presión sobre estos. Haz esta técnica durante 5 minutos y repite su uso cada día para conseguir buenos resultados. 4. Masajes con aceite de oliva. Aunque la aplicación de aceite de oliva no sirve precisamente para tonificar, sí es una buena opción para mantener la piel hidratada y con la circulación activa. Con su uso constante también evitarás que sus fibras se rompan y formen estrías. 5. Mascarilla mamaria con ingredientes naturales. Esta mascarilla mamaria con ingredientes naturales permite nutrir la piel y evitar la caída temprana de los senos, sin embargo, se debe tener en cuenta que sólo sirve como complemento al ejercicio y la buena alimentación. Sólo necesitas una cucharada de yogur natural, una cucharada de aceite rico en vitamina E y un huevo, vierte en un recipiente todos los ingredientes y mezcla con una cuchara, extiende la pasta sobre cada seno y frótala con suaves masajes, déjala actuar durante 30 minutos y aclara con agua fría. Úsala una vez por semana. 6. Utiliza el brasier correcto. Hay muchos diseños de sostenes que nos permiten realzar los senos y darles una apariencia mucho más atractiva. Sin embargo, es importante saber elegir una talla adecuada para que no queden demasiado apretados o con espacios. 7. Mascarilla mamaria de arcilla. Otro tratamiento estético casero consiste en aprovechar las prodigiosas cualidades de la arcilla. Necesitas dos cucharadas de arcilla, un cuarto de taza de agua, forma una pasta espesa y extiende una fina capa en los senos y déjala por 30 minutos. Aclara con agua fría y aplica hasta dos veces semanales. 8. Evitar los malos hábitos. Hay varios hábitos poco saludables que se han vinculado con la mayor tendencia a tener senos caídos. Algunos de los más comunes son Fumar. Ingerir bebidas alcohólicas en exceso. Excederse con el bronceado. Usar sujetadores demasiado sueltos. Llevar una dieta rica en grasas. El sedentarismo. Recuerda que para notar los resultados debes ser constante con tus esfuerzos. De nada servirá aplicar estos consejos una vez y después dejarlos en el olvido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!